Celebrity y Carnival Corporation preparan su arribo al destino próximamente. Se estaría hablando de llegadas para este mes y en julio próximo, de acuerdo a información proporcionada por dichas navieras, anunció Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Y es lo que nos permite el día de hoy, pues estar de alguna manera con números positivos, estamos hablando de un 12.4% en comparación del 2019, o sea, eso quiere decir que hemos superado los números que traíamos antes de pandemia, y poder hablar de que hemos logrado y cumplido con una reactivación exitosa. Obviamente la invitación es a seguirnos cuidando y cumplir justamente con estos protocolos para continuar en el proceso de la nueva normalidad. La marca Celebrity ha anunciado salida, justamente se tiene contemplado tal vez a finales del mes de junio, y también Carnival Corporation ha hecho lo extensivo, igual estamos a espera de la definición de sus fechas específicas, sin embargo ya han puesto el interés en llegar acá a la isla de Cozumel. Un verano excelente el que se espera para Cozumel, sumando la llegada constante de aerolíneas al destino, afirmó Aguilar Torres. Vienen vuelos ahora para julio, lo cual son igual muy buenas noticias, esperamos un excelente verano, tenemos la reactivación o la activación de Viva Aerobús, desde Ciudad de México, desde Monterrey, aumento de frecuencias con Volaris, lo cual nos llena de orgullo y sobre todo el poder decir a los cozumeleños de que vamos por buen camino. Obviamente para el verano el tema de los vuelos nuevos cobra mucha importancia, el tener a Southwest ya volando de manera diaria para Cozumel igual es algo muy relevante, tener vuelos desde Los Ángeles, desde Chicago, desde Denver, que hayan estos aumentos en frecuencias que no teníamos anteriormente, pues eso nos da la posibilidad de poder anunciar de que vamos a tener números positivos. Explicó, está confirmada la realización de eventos deportivos para la isla. El próximo evento es para julio, igual el Ocean Man Cozumel, el cual de alguna forma está confirmado, obviamente cumpliendo todos los protocolos que se les requieren en este momento y de alguna manera se ha hecho un trabajo importante en temas de campañas de promoción, de difusión y estaremos realizando igual promoción y difusión a nivel regional para que la gente se anime a venir a la isla. Tenemos el Iron Man 70.3, sería después del Ocean Man el evento que seguiría en el mes de septiembre, tenemos el Triatlón Cozumel, ahí hay un tema que posiblemente haya un cambio de fecha, no lo han definido aún, obviamente tenemos después del Triatlón Cozumel, tenemos el Gran Fono Nueva York Cozumel y culminando con el Full Iron Man Cozumel, el cual es a finales de noviembre. ¡Gracias!